El Departamento de Imagen Urbana participará adornando una calle en Villa Iluminada como parte de una iniciativa de sus trabajadores y de implementar sus ideas y una nueva forma de iluminar, la cual espera que sea del agrado de la población. En entrevista con Valerie Barch Aburto, regidora de turismo, comentó que este año el recorrido será de 1.8 kilómetros de longitud, es decir, más grande que el recorrido original de años pasados, con el objetivo de que no exista mucho tráfico en las zonas más concurridas como es Boulevard Ferrocarriles y la Carretera Federal, de la misma forma para facilitar el transporte con el turista y que no sea necesario realizar un doble recorrido y que se abran más puntos de estacionamiento. Así es, este recorrido aunque da la impresión de ser corto porque está, por así decirlo, compacto, tiene 1.8 kilómetros de longitud, lo cual es incluso un poquito más grande de lo que era el recorrido original hacia la Colonia Revolución, pero la intención de hacerlo de esta manera fue en conjunto con Vialidad para que hubiera un mayor descongestionamiento de las calles alternas. Sabemos que en la zona centro es prácticamente imposible que haya un flujo vehicular por el tema de los peatones, que son demasiados, pero tomando en cuenta las calles que generalmente permanecen cerradas, como es Avenida Libertad, ya que es una principal entrada y se cierra desde temprano, Avenida Hidalgo, que siempre ha estado iluminada. Pues bueno, se tomaron estas dos vialidades para colocar iluminación en esta ocasión. Nunca se había llevado la iluminación hacia la zona de la Avenida Libertad. Este fue un pequeño cambio que realizamos en esta ocasión. Y algo muy importante es dejar libre el Boulevard Ferrocarriles. Al dejar libre ferrocarriles nosotros permitimos un tráfico fluido para poder cruzar el municipio. Todos los que entren del lado del rastro, del lado de Carnitas al Mexicano, pueden cruzar sin ningún problema hacia todo el resto del municipio rodeando lo que es el centro. Esto es algo muy importante para que los ciudadanos atlisquenses puedan moverse en el municipio sin tanta problemática. Y también la idea de que fuera un circuito cerrado, es decir, si nosotros vemos el recorrido, es un pequeño circulito. Es para que de donde nosotros iniciemos el recorrido, al recorrerlo todo, regresemos al punto de inicio. Esto también que nos facilita que para los turistas que dejen el coche en un estacionamiento determinado, puedan regresar a su automóvil sin ningún problema, sin tener que recorrer doble el trayecto de Villa Iluminada. Y también nos permite que más puntos de estacionamiento se abran. Ejemplo, pues toda la zona hacia San Juan de Dios, hacia la Soledad, Solares, no solamente el centro y revolución que eran los que siempre estaban abiertos. Y eso también permita que, bueno, los turistas puedan encontrar lugar más fácilmente. Este año, la ruta de la edición de Villa Iluminada 2022 será en su circuito cerrado y un poco más largo, aunque da la apariencia que no, pero se ha ampliado para la participación de imagen urbana que en momentos de horarios libres se dieron a la tarea de adornar una calle. Por otro lado, en cuestión de la derrama económica, se distribuirán permisos para todas las personas que quieran tener un negocio en la puerta de su hogar. Y como alternativa, en el centro de conversiones, de igual forma habrá un mercadito navideño, ofreciendo distintos antojitos para delitar los paladares de los turistas. Únicamente se abrirá un mercadito navideño, esto con la intención de concentrar un poco la parte de la venta. Será en centro de convenciones, donde habrá venta de alimentos, venta de artesanías y demás. Dentro de esta zona tendremos nuestra zona de espectáculos, habrá un escenario para invitar al turista a quedarse un rato a cenar, así es. Únicamente se abrirá un mercadito navideño, esto con la intención de concentrar un poco la parte de la venta. Será en centro de convenciones, donde habrá venta de alimentos, venta de artesanías y demás. Dentro de esta zona tendremos nuestra zona de espectáculos, habrá un escenario para invitar al turista a quedarse un rato a cenar, a poder compartir en familia de este espacio, donde habrá mesas y sillas completamente libres, por así decirlo, no están ligadas al consumo obligatorio ni nada por el estilo. Las familias pueden ir a cenar ahí para que tengan alrededor toda la oferta gastronómica de productos y demás en centro de convenciones. En esa zona también habrá lo que son los juegos mecánicos para la diversión de los pequeños. Recordemos, cuidando mucho la parte de protección civil, que no haya accidentes, estará muy bien controlado por esta dependencia. Y en todo el recorrido lo que sí habrá son permisos en casas habitación para que las familias atlisquenses puedan ofrecer sus productos desde la puerta de su hogar. Habrá en algunas partes de la ruta seguramente algunos comerciantes que ustedes podrán ver, pero pues igual que en la Villa Iluminada pasada no estamos quitando de la ruta los que ya tienen un permiso de venta en la zona, pues porque ellos ya, digamos, por derecho de antigüedad tienen este permiso de estar ahí. Pero los permisos en la ruta serán únicamente para casas, habitación o los negocios que ya se encuentran en la ruta. No tengo el número preciso de las figuras, ya que pues muchos son cielos, figuras aéreas y es un poco difícil contabilizarlas, pero la mayor concentración de figuras volumétricas estarán en lo que es el Zócalo de la Ciudad, en Avenida Hidalgo, centro de convenciones, que son los puntos más amplios y que nos permiten como mejores tomas. Y tendremos también unas figuras bastante interesantes en lo que es la esquina entre Avenida Libertad y la 6 Oriente. Entonces todo el recorrido está planeado para que en cada punto encuentren algo muy diferente y se puedan tomar muy buenas fotos. En cuanto a las atracciones por iniciativa del Departamento de Imagen Urbana, están en pláticas para contribuir en esta edición con más atracciones y darle una mayor iluminación. Recordemos que este recorrido será por las calles principales del centro como la Avenida Nicolás Bravo, Avenida Hidalgo, 2, 4, 6 Oriente y 6 Norte, para finalizar nuevamente en el Zócalo de la Ciudad. Esta villa la podrás disfrutar a partir del 24 de noviembre al 8 de enero. Todos que nos acompañan en esta Villa Iluminada 2022, recuerden el día de la inauguración es el 24 de noviembre, 7 de la noche, los esperamos aquí en Plaza de Armas, para que encendamos junto con la Presidenta Municipal, la doctora Ariadna Ayala, esta Villa Iluminada, que estoy segura será un éxito para todos los atlisquenses. Para Contextos Noticias, Tania Rodríguez.